Y que viva Cochabamba! Felicidades Cochabamba! Muy buenas noches damas y caballeros, a todos los cochalos que están en sintonía de esta gran serenata por los 210 aniversarios de nuestra yacta. Bueno pues, un abrazo de parte del Grupo Proyección. Creo que nos merecíamos ya un evento como estos y obviamente comienza a florecer nuestra tierra y es primavera prácticamente y obviamente hemos comenzado con una canción del más reciente trabajo de nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez que intitulaba Faltó el Amor. Queremos continuar con una canción que se ha quedado en el corazón de la gente, Cochala particularmente, y justamente para eso vamos a afinar la puntería en el juego y en el amor. La canción y el amor ¡Ey hermano! ¡Ey caballeros! ¡Ey mí se ruego! Todas las personas tienen un visio muy peculiar Todas las personas tienen un visio muy peculiar El mío es ser rayonero, un juego tan singular El mío es ser rayonero, un juego tan singular La rayuela es un regó, pasatiempo popular La rayuela es un regó, pasatiempo popular Se reúne a los amigos, hace las penas olvidar Se reúne a los amigos, hace las penas olvidar Vamos, vamos, vámonos, el juego va a comenzar Rayuela, rayonita, en mis juegos la más bonita Rayuela, rayonita, en mis juegos la más bonita Vamos, vamos, vámonos, el juego va a comenzar Rayuela, rayonita, en mis juegos la más bonita Rayuela, rayolita, en mis juegos la más bonita La suerte de las mujeres, un marido rayonero La suerte de las mujeres, un marido rayonero Vete en el pulso certero, en el amor y en el juego Vete en el pulso certero, en el amor y en el juego Con tan buena puntería, nunca me ha fallado un tiro Con tan buena puntería, nunca me ha fallado un tiro Con hasta un cien mucho esmero, a la tiro entra la un perro Con astucia y mucho esmero, a la tiro entra la un perro Vamos, vamos, vámonos, el juego va a comenzar Rayuela, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayuela, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayuela, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayo, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayo, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayo, rayolita, ¡avèn, rayolita, rayolita,omos! Rayo, rayolita, en mis juegos la más bonita Rayo, rayolita, en mis juegos la más bonita ¡Viva!